Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MBC5 con C Sharp nivel básico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos comenzado con la parte teórica en esta oportunidad vamos a continuar con la parte final de nuestra teoría y vamos a ver lo que habíamos prometido ASP.NET MBC vs ASP.NET Web Forms Bien, entonces acá cuando vamos a utilizar una u otra tecnología es decir, el ASP.NET MBC o el ASP.NET utilizando Web Forms debemos tener antes unas consideraciones previas debemos tener presente al momento del desarrollo que forma o metodología se adapta más a nuestro proyecto si utilizando Web Forms o utilizando MVC ok, algo a tener aquí en cuenta es que MVC no sustituye a Web Forms ok, incluso puede usar en un proyecto ambas estructuras de programación si usted tiene en estos momentos en el Visual Studio obviamente 2013 o en el Visual Web Developer Express 2013 aplicaciones funcionando con Web Forms le van a trabajar no necesariamente quiere decir que porque haya cambiado la versión se tenga que utilizar el patrón MVC ok antes de que se decida a desarrollar usando MVC o el modelo de Web Forms evalúe las ventajas de cada tecnología entonces acá vamos a explicar brevemente cuáles son las ventajas de cada tecnología por ejemplo las ventajas de MVC facilidad para administrar el desarrollo de una aplicación al dividir la aplicación en tres capas es decir, modelo vista controlador no usa el estado de vista basada en el servidor lo que hace la estructura MVC ideal para desarrolladores que desean un control completo sobre el comportamiento de la aplicación usa el patrón Front Controller que procesa las solicitudes de las aplicaciones web a través de un único controlador que permite a la aplicación que sea compatible con la infraestructura de enrutamiento de enrutamiento es decir, el protocolo RIP o protocolo de información de enrutamiento ya estas partes de protocolos y ese tipo de cosas ya lo dejo a los amigos expertos en redes también proporciona un mejor soporte para desarrollo por pruebas guiado por pruebas conocido como TDD Test Developer Driven ok entonces una aplicación MVC soporta mejor este tipo de desarrollo o esta metodología de desarrollo y es ideal para su uso en grupos de múltiples programadores es decir, funciona muy bien con aplicaciones que van a ser soportadas por grandes equipos de desarrolladores y diseñadores que necesitan de un gran control sobre el comportamiento de cada capa de la aplicación vamos ahora a las ventajas de los web forms en los web forms tenemos las siguientes ventajas soporte de diversos tipos de controles y eventos también utiliza el patrón Page Controller no Front Controller ok sino Page Controller que agrega todas sus ventajas en páginas individuales ok también mantiene el estado del formulario en el servidor es decir, esto facilita la administración de las informaciones que se manejan en los web forms es menos complejo para el desarrollo de las aplicaciones y bueno, desarrollando web forms el aspecto final va a ser el mismo que usando MVC el aspecto de la aplicación como tal la vista como tal la programación obviamente cambia en cuanto a las observaciones finales a pesar de los pros y los contras el patrón MVC no es nuevo ha sido usado por aplicaciones Java Enterprise Edition desde hace mucho tiempo ok y ha tenido mucho éxito se está implementando desde hace ya también algunos años el patrón MVC en lo que es PHP y en lo que es programación web en general una buena noticia para los programadores Java es que estamos en estos momentos haciendo los respectivos test en estos momentos de febrero 2015 estamos haciendo los respectivos test para en el lapso de un año más o menos tener aplicaciones ricas en internet aplicaciones web y vamos a pasar a desarrollar ya no cursos individuales como estamos haciendo en esta ocasión se desarrollarán cursos individuales siempre que sea necesario pero vamos a pasar a desarrollar lo que es el próximo año Dios mediante con todos los cursos que vamos a desarrollar durante todo este año y lo que ya hemos desarrollado vamos a tener las bases suficientes para desarrollar aplicaciones administrativas aplicaciones comerciales tanto desktops como webs hacia allá que van a estar orientados nuestros cursos ahora previamente en este año 2015 vamos a tratar de finalizar con la mayor cantidad de cursos posibles como puedes ver en nuestra página para que puedas tener los conocimientos necesarios y los fundamentos para poder afrontar lo que son los proyectos administrativos que vamos a desarrollar desde cero y paso a paso por último la mayoría de las empresas están planeando o migrando sus aplicaciones webforms a aplicaciones MBC es decir están planeando cambiar webforms o están migrando ya de una vez a aplicaciones de webforms a MBC en este caso vamos a utilizar MBC5 con el lenguaje de programación C Sharp y bueno como puse aquí uff al ataque a la práctica porque ya sabes que no soy muy amigo de la parte teórica teoría hay bastante en internet y le dejo a los colegas la parte de la teoría y los conceptos para que se formen una base cuando no entiendan algún concepto entonces la práctica como reza el dicho vale más 95% de práctica que 5% de teoría por ello el éxito de los video tutoriales con respecto a los libros aunque bueno respeto las opiniones de cada uno de mis colegas vamos entonces al Visual Web Developer Express 2013 para trabajar con el patrón MVC5 con C Sharp en primer lugar tenemos aquí que puedes ir a la parte de Visual Studio visualstudio.com a la parte español yo la descargué en inglés ok y aquí tienes Express 2013 para la web acá en la parte de descargas tiene que registrarte si te vas a la parte de descarga de Visual Studio descarga de algún producto en este caso la descarga aquí tienes que registrarte y tener una cuenta Microsoft debes iniciar sesión para poder descargar los requisitos del sistema Windows 7 Service Pack 1 y Windows 8 y 8.1 ok Windows Server 2008 y Windows Server 2012 procesador de un 1.6 GHz o superior 1 GB de memoria RAM y 4 GB de espacio disponible en disco duro ok esas son las características por lo general la mayoría de los colegas tienen una máquina actualizada ahora esta versión de Visual Studio funciona mejor con Internet Explorer 10 o posterior si Internet Explorer 10 no está instalado en su equipo es posible que algunas características no funcionen como se espera nosotros vamos a utilizar Opera y vamos a utilizar otros navegadores como Google Chrome Standard y Firefox para ver los resultados ok debería funcionar bien con respecto a la versión Express 2013 para Windows de Visual Studio ok aquí si tenemos un detallito que es el siguiente yo recomiendo tener simplemente Windows 8.1 para que pueda ejecutarse esta versión Express 2013 para Windows pero como vamos a trabajar solamente con la versión web entonces descargamos esta que ves aquí si vamos y hacemos clic acá en descarga el te va a pedir que te registres luego te va a llevar a una página de descargas donde vas a descargar este pequeño archivito bns b pequeña ns guión bajo full como ves aquí yo la descargue el 28 1 del 2015 a las 15 y 58 es decir a las 3 58 de la tarde esta le hace doble clic y comienza la instalación ok la instalación de lo que es el Visual Web Developer Express o el Visual Studio para la web ya luego que le hagas doble clic acá ya yo lo tengo instalado yo lo almacene en la carpeta donde están los proyectos de ASP.NET y me cree ASP.NET MVC5 ok entonces ve ya una vez que le des doble clic aquí el va a descargar obviamente ese paso ya lo debes conocer él va a descargar todo lo que necesita porque esta es una aplicación que te permite descargar todos los complementos de la web directamente y lo va instalando en tu máquina por lo que el proceso lleva su tiempo ya luego que le des las consideraciones entonces tienes al Visual Studio Express 2013 para la web y lo tienes aquí entonces cuando lo arranques aquí esta debería ser tu página de inicio la página Start Page como te dije yo la bajé en inglés necesito dejarla en inglés pero igual tú puedes descargarla en español aquí tenemos también entonces de un proyecto antiguo que estaba haciendo un test tengo el Solution Explorer abierto de repente no te sale si no te sale de Start Page directamente pero bueno ya en el próximo video en el video número 3 comenzaremos a crear nuestro primer proyecto MVC y examinaremos lo que son cada una de las capas y como se estructura el proyecto al crearlo por primera vez te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 3 de esta serie hasta entonces